Este, yo hice la música y Milton Cortés le puso la letra. No era exactamente la letra que yo hubiera querido hacer para a Emma. A Emma la quiero mucho, a respeto mucho, hemos trabajado más de 25 años juntos y un día le prometí hacer una cueca y estará. Muchísimas gracias. No hay palabras para decir eso. Yo doy gracias a Dios por tu vida. Y gracias por la música que nos hace. Gracias. 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 Gracias.